Todas las cosas bonitas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Algunas mujeres, son unas traicioneras Se burlan de los hombres, cuando uno mal las quiere Por eso yo no creo, en sus falsas palabras Porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren, ellas te dan la espalda Ay, 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 chiquititas Porque son tan traicioneras A todas las mujeres, les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo, mano, mi corazón Las quiero por bonitas, y porque yo soy hombre Un hombre apasionado, mano enamorado Un hombre apasionado, mano enamorado Ay, 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 como estoy sufriendo Música 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 ¿Dónde andas, mujer? Música Oye, Leticia, ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Música Música Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye, Leticia, ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rizarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Y que recuerdo al obispado Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Cuando yo era el visitado Que rodeaba por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus botas de garcía Monterrey Monterrey Donde los trepúsculos Conta lindos En tus bellas parades Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan careciosas Monterrey, la ciudad que sin plañas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Si viera la que hay ingrata, esa que vivió conmigo La que buscó otro marido, porque yo no tenía plata Si viera la que hay ingrata, esa que vivió conmigo La que buscó otro marido, porque yo no tenía plata Si la vieron como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, esa está poniendo placa Si la vieron como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, esa está poniendo placa La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amo la secabulera La cima me daba al verla, deambulando por el centro Pensaba yo acá muy dentro, que amo la secabulera Si la vieron como anda, con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre, esa está poniendo placa Y se está poniendo placa, por mala Y se está poniendo placa, por traicionera Y se está poniendo placa, por la misma ropa anda Y se está poniendo placa, por la misma ropa anda Y se está poniendo placa, por la misma ropa anda Y se está poniendo placa, por mala Y se está poniendo placa, por traicionera Y se está poniendo placa, por mala mujer Y se está poniendo placa, por la misma ropa anda Y se está poniendo placa, traidora Y se está poniendo placa, por loca Y se está poniendo placa Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Gracias por ver el video Mientras haya sol, habrá luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Toma mi corazón, y llévalo a donde quieras Toma mi pecho ardiente, el cual suspira, por el cariño que yo te tengo Lleva mi vida entera, al borde de la pasión Y toma todo mi corazón, y hazlo vibrar con tus lindas manos Toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones Y llévalo a donde vayas, y hazlo feliz, cariñito de mi alma Y quiéreme como te quiero, besame como te beso, cariñito de mi alma Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Con esa sonrisa, con esos ojos tan hermosos, con esos labios tan rojos Y mi canción de inspiración para ti, con mucho amor Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Esta canción de amor, te la dedico a ti Es de mi inspiración, para ti solamente Mar sagrado, tú fuiste testigo De las caricias, de aquella mujer Que con sus besos, me ahogó entre sus brazos Y tú mirando, la puesta del sol Se fue en la tarde, y llegó la noche Salió la luna, y nos sorprendió Nos ocultamos, en tus lindas aguas Aquella noche, de amor y quietud En la roqueta, pasamos la noche Sobre la noche, sobre la arena, y conchas del mar Entre sus brazos, me quedé dormido Y al llegar el alba, la volví a besar Entre sus brazos, me quedé dormido Y al llegar el alba, la volví a besar En la roqueta, pasamos la noche Sobre la arena, y conchas del mar Entre sus brazos, me quedé dormido Y al llegar el alba, la volví a besar Entre sus brazos, me quedé dormido Y al llegar el alba, la volví a besar Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay, si la viera bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito Música Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y con piambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y con piambera Ay si la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la viera bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito en cada razón Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor, de tus amores Nunca le hagas a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Mil estrellas que alumbraban mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni deje ya que anillaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Por el amor de mi madre. Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si pecado es el que eres, vivo pecando desde hoy. Pasaste como un lucero, mi amante corazón. Te juro que yo te quiero, tú eres mi adoración. Yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma, para que no te apartaras, como de cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación. Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Sabes que te quiero con desesperación. Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Si peco porque te quiero, arráncame el corazón. Ay, mi vida, arráncame el corazón. Cariño santo, arráncame el corazón. Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón. Si no voy a adorarte, arráncame el corazón. Cariño santo, arráncame el corazón. Era una noche oscura, en un barquito de vela, una noche navegando. Se presenta una tormenta, y las olas no bajaban. Cuando una ráfaga del cielo hizo estremecer la tierra, casi náufraga la barca. Yo pensé que me moría, recordé en ese momento a mis seres más queridos. Y más me aferré a la vida, pero en aquella amargura. Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita, evitar esa tragedia. Rezamos, solo esperando un milagro. Rezamos, solo esperando un milagro. Porque esperanza no había, rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el día. Yo pensé que me moría, recordé en ese momento a mis seres más queridos. Y más me aferría a la vida, pero en aquella amargura. Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita, evitar esa tragedia. Rezamos, solo esperando un milagro. Porque esperanza no había, rezamos, y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el día. ¡Vale! ¡Ajá! ¡Volví, jesita! ¡Volví! ¡Volví, jesita! 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 Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de religito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de religito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandoso Pero con la de pescado Pero con la de pescado A gozar en Acapulco Allá te espero salga Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que toca Que bien que goza Acapulco tropical Sigua Allá va Así en Acapulco Eh Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical ¡Qué bien que toca! ¡Acapulco es Tropicán! ¡Qué bien que gozo! ¡Acapulco es Tropicán! Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual ¡Qué bien que toca! ¡Acapulco es Tropicán! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco es Tropicán! ¡Qué bien que toca! ¡Acapulco es Tropicán! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco es Tropicán! ¡Vámonos a gozar con Acapulco es Tropicán! ¡Ahí va Robalito! ¡Eso y yo! ¡Acapulco es Tropicán! 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 Y así estaba llorando, un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado, tal vez lo dejó su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que A ti les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Igual que A ti les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Pobre pajarillo Los dos estamos cantando Pero por dentro estamos llorando Un pajarillo que vi cantando Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que A ti les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Por culpa de su querer Ya tengo tantos Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será Como será nonote A quien le preguntare Como será nonote ¿A quién le preguntare? Será una rubia Una pelirroca Como será nonote Será chaparra Será erandota Como será nonote Será bonita Será bellota Como será nonote Será flaquita Será gordota Como será nonote Como tenano no sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será no lo se, a quien le preguntare Como será no lo se, a quien le preguntare Será una rubia, una peli roca Como será no lo se, será chaparra, será elandota Como será no lo se, será bonita, será bellota Como será no lo se, será plaquita, será gordota Cómo será no lo sé Cómo será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto de belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós mi jardín de ensueños Tus calles iluminadas Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas En compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Era una tarde tal vez triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Día con día Fría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes mal Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto Ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto El doño absoluto de tu querer, hoy te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer, si tú me quisieras podría ser, el doño absoluto de tu querer, hoy te canto a ti, linda mujer. El doño absoluto de tu querer, hoy te canto a ti, linda mujer. Hoy abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor, quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar, claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por izquierda. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar, claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por izquierda. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulaste. Y voy a dejarlas a todas gozando, con el testamento que ahora formulaste. Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se bailan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Ay, cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se bailan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Bien, 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 con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo. Y ahora viene el acordeón. Bien, 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 agarran sus parejas, agarran sus parejas, y ahora chiflando todo, chiflando todo. Y otra vez el acordeón. Bien, 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 y ahora conecta con el piso, conecta con el piso. Y ahora sabor de la guitarra. Bien, 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 así, bien, ahí la lleva. Ojalá. Sabor, hay, 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 no más. Mira. Vamos, negra. Vamos, sal, congrejito. Oye, preciosa. Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien. Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien. Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz, me gusta verte sonriendo, y más si estás junto a mí. Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Oye, avanza, avanzando, avanzando, saborcito. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar a favor. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo y más si estás junto a mí Sábado en la noche nena, sí, vamos a bailar algún lugar Sábado en la noche nena, sí, te voy a llevar para gozar A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Si me crié sobre tu playa nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Gracias por ver el video. 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 Ven, soñé que mi cariño que mi cariño, que mi cariño te lo entregue. Vaya, después me fui, soñé contigo, soñé contigo, Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Que mi cariño, ay que mi cariño A veces el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Ay que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores por favor No llores que las lágrimas También se acaban También se acaban Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Ay que nos queremos ya Ay que nos queremos ya Que tú llorando estás Que tú llorando estás Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo del enojo Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel flamoyal Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora que felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Que bueno Oh que gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber quién está aquí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber quién está aquí Oh, qué gusto volverte a encontrar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.